Hola a todos, soy Vicky y estamos de nuevo en un vídeo de W2K17 Hoy os traigo la pelea El combate principal de Roadblock 2016 entre Roman Reigns Y Kevin Owens por el título Universal de la W2K17 Voy a ser Roman Reigns Me gusta más que Kevin Owens Vamos a ver si podemos conseguir este título Universal, así que Vamos a ello Muy bien, ya estamos por aquí Vamos a enchufarle la primera a Kevin Owens Madre mía, madre mía No sé por qué la gente No le gusta Roman Reigns A mí la verdad que, no sé Es un tío que me mola No sé, me parece un tío No sé, bastante, no sé Me mola, es el típico Luchador de la W2K No sé, me mola, a la gente no le gusta mucho Pero a mí, no sé, es un tío que Me mola, el grandote, no sé Me parece bueno, aunque también hay que decir Que Kevin Owens También tiene lo suyo, es bastante Bastante, nos hace unas cosas Que para estar así gordete Es un máquina, o sea Ojo por qué Me voy a escapar aquí Bien lo sabe Jesucristo tú Y ahora subo para arriba Es que es un lío Es que No, 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 no Se va a llamar una cuando suba tú Que es que Yes Madre mía Volamos con Roman Reigns Vamos a subirnos a la tercera cuerda Y ahora sí que vamos a volar, hijo Me trata de otro Un drone en la costilla Uy, no, 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 no Vamos a esperar a que se levante Espera a que se levante Que viene Wens, que viene Wens Vamos Madre mía, tú Lo mismo no lo he metido Lo que es el cráneo para adentro Madre mía, hijo Mira, 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 mira Por la espalda Ojo que reacciona, que viene Wens Madre mía, compañero Ojo Ojo, ojo Ojo Porque Está razonando Espérate que no Me pise en la espalda A ver Oh, se lo he parado creo Se lo he parado Mira, mira, mira Que viene Wens Vamos allá Ojo porque quien gane Este combate Se va a hacer Con el título Universal de la WWE Ese título rojo Que tanto nos gusta A mí por lo menos me encanta Está muy, muy guapo El color rojo No sé La verdad que le da un toque así Especial Especialmente Takao Gasser Sin costilla La verdad que no estoy trabajando Cociendo A la zona Eh Del pechamen Yo creo que le Si le voy a tirar Si le voy a tirar contra la esquina No, si, si le voy a tirar contra la esquina Aunque siempre que le tiras a alguien a la esquina En este juego No sé por qué Pero se lo para Ahora lo menos mal Va a chupar Va a chupar Esquina Tú Mira Toma Ya vámonos Hijo Le estamos pegando la señora paliza Al que viene Wens ¿Qué haces? ¿Qué mal? Que eres un Que cabrón ¿Cómo lo sabía? Mira que tema Acabas de hacer tú ¿Cómo lo sabía? ¡Ah! Yo a escaparme No me ha dado tiempo Me cago en la puta Vale No, no puedo reaccionar Ojo porque Me cago en la puta Ahora me está Eh Escapa Uff Menos mal Eh Mira, 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 mira Ojo Que bonito Roman Reis Vámonos ahí Estamos Y ojo porque tenemos movimiento personal Y consecuentemente Luego tendríamos el Finisher Vamos 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 ¿Qué haces animal? ¿Qué haces animal? Ojo de ahí que nos enchufa Madre mía No va a enchufar No va a enchufar No va a enchufar No va a enchufar Ojo Se lo ha parado Creo que se lo ha parado Creo que se lo ha parado No se lo ha parado Pensaba que se lo había parado Me cago en la puta No me lo puedo creer tú ¿Por qué? ¿Cojones? Me ha dado por subirme Al La esquina O sea ¿Cuándo vas? ¿Cuándo vas? ¡Ojo! No me ha dado la piscina Mira, 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 mira Atentos Atentos Pero súbele Entero ¡Mira! ¡Ojo! Bombazo, bombazo ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos! Ahí estamos Ya ahí estamos Y ojo porque ahora sí que sí Siempre para hacer El remate cargado Chicos Ojo, ojo, ojo Madre mía, que duro ¿De qué vas a levantar tú? ¡Vamos! Ahí estamos O sea Se nos acaba de parar Se acaba de parar Mi finisher El punto Kevin Owens Ojo porque me va a hacer su finisher Y eso lo acabo de parar yo ¡Qué cabrón! Madre mía Aquí no somos más que pararnos Impresionante Estar comentando un poco Pues eso No sé, un poco loco Madre mía tú ¿Veis? Esas cosas, tío, que hace Kevin Owens La verdad Que son la puñísima Vale, vuelvo a tener El momento personal Me cago en la puta No me deja hacérselo Me va a liar ahora Ojo Me cago en la hostia, tío ¡Guau! Ojo porque No creo Se va a tirar Se va a tirar Se va a tirar Se va a tirar Está loco Está loco Está loco No, no, no se va a tirar Entonces, ¿qué coño hace? ¿Que no se lo ha parado? ¡Se lo ha parado! Ahora sí Ahora sí ¡Vámonos! 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 Ahí estamos Subimos Ahí Subimos Y bajamos ¿Qué coño? Mira cómo voy a bajar ¡Mira cómo voy a bajar! ¡Mira cómo voy a bajar! ¡Vamos! ¡Volamos! 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 ¡Levanta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, lanza! ¡Esa sí que te la ha llevado! 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 ¡Madre mía! ¡Con JBL! ¡Están todos ahí! ¡Vamos, Luz! De hecho, la lanza en la cara de JBL ¡Tira para arriba! ¿Por qué no quiere el combate acabar así? ¡Vamos, derrota! ¡Vamos! 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 ¡Vamos para arriba! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Vale! ¡Continuamos! ¡Destroso de la versión 2! ¡No ha habido Kevin Owens! ¡Madre mía tú! ¡Le estamos pegando una paliza! ¡Que por algún momento me ha... me ha dado lo suyo pero... ahora mismo... ¿Qué haces flipado? ¡Me ha dado, me ha dado! ¡Que cabrón! ¡Esa, esa me gusta mucho! ¡Ese contra Ernesto! ¡Me gusta mucho! ¡Ojo por qué! ¡Vale! ¡Ahí nada Kevin Owens! ¡Si no me has hecho nada compañero! ¡Si no he dado tiempo ni... ¡Vamos! ¡Ojo por qué! ¡Ojo por qué! ¡Vale! ¡Me está de esta forma volviendo la... ¡La espada! ¡Que fallo! ¡Que fallo! ¡Que fallo! ¡Que fallo! ¡Pero bueno! ¡Que pasa! ¡Que viene a un buen hijo! ¡Que quiere pegar todo el rato por el r... ¡Que lo ha pagado tío! ¡Es que! ¡Es que! ¡Hace muy buenos! ¡Muy buenas paradas! ¡Pero! ¡Ahora no me ha dejado parármelo a mí! ¡Me cago en la leche! ¡Ahora! ¡He estado mirando el combate! ¡Me cago en la putotuda! ¡Me está dando ahora! ¡He flipado! ¡Papamos! ¡Papamos! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Aquí! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Uy! ¡Madre mía en el suelo! ¡Ese es el culo del compañero! Y es que te daba con la... Con las caderas que te daba en la cabeza Pero es que... No porque me descalifican eso Si no... Te daba... Ponía en toda la cabeza ¡Ojo! ¿Podemos? ¡Vámonos! ¡Chaval! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Como le grito al público a todo! ¡Vámonos! ¡Hostia! ¡Oja! ¡Vámonos! ¡Que me he ido más hijo! ¡Levanta ya! ¡Ya es hora tú! ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos! ¿Qué haces? ¡Eh! Me ibas a coger eh! ¡Fabilado! ¡Vámonos! ¡No! 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 ¡Que fallo! ¡Que fallamos cometido! No me lo cogeré ¡Vámonos! 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 ¡Ahí estamos! Va... 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 Se puede acabar aquí el combate Se puede acabar aquí el combate Se puede acabar, se puede acabar, pero se lo para La ha parado La ha parado Pero como se para la lanza No me lo puedo creer tío O sea, como alguien se puede parar La lanza después del puñetazo en la cabeza que te ha quemado compañero Vámonos ahí Hostia Vámonos Soy una bestia tío Tengo que hacerle Yo creo que le voy a hacer el puñetazo en la cabeza cuando lo tenga Le voy a hacer el pin directamente Porque con eso No creo que se pueda Que flipado Que flipado O sea porque No me lo creo Va a hacer el finisher Va a hacer el finisher Míralo, míralo, míralo Como no me lo para estoy muerto Me acaba de hacer El finisher compañero Una polla Uno Dos Oh Madre mía señores Como lo hemos parado Madre mía la cuenta de tres Lo hemos parado Estoy muerto eso si Estoy hecho polvo Ojo porque Vámonos Roman rey acciona Roman rey acciona No le he dado, no le he dado, no le he dado Que fallo Estoy fallando mucho ahora Tiene movimiento personal si es que Está tope ahora mismo Roman rey Tienen todas para ganar Madre mía la que me está dando ahora compañero La que me está dando ahora Tiene movimiento personal que como lo haga Uff, se lo he parado, se lo he parado Y ahora lo tengo yo, ahora lo tengo yo ¡Vamos! Sangre, 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 sangre Vámonos, venga, vamos Venga, vamos Uno Dos Madre mía que forma De darle la vuelta al combate Me iba a hacer el movimiento personal Con lo que ya estaría muerto Y le he dicho el puñetazo en la cabeza Que le he dejado con sangre A ver si lo repiten por favor Estaría, estaría ¡Míralo! Creo que ha sido este, creo que ha sido este Ahí lo hemos dado Ahí ha sido, ahí ha sido, ahí ha sido Cómo ha salido Y la cuenta de tres Y tenemos Nuevo campeón universal de la WWE Quiero verlo, quiero verlo por favor Quiero verlo, quiero ver cómo me da el título ¡Míralo! 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 Ahí está Roman Reis ¡Y ahí está mi título! ¡Madre mía! Por ahora chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dadle a like, a un like, a un like si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo chicos ¡Un saludo! ¡Y adiós!